Hola que dice que hace Hola que dice que hace ¿Qué pasa Mare Ruiz? ¿Qué pasa Sere? Que de tiempo ¿no? Sí, me tienes abandonadica Uy, lo siento es que he estado muy ocupado Claro, claro Las ocupaciones de un administrator Eh, vale Pillín, pillín El fin de semana jodido Ay, el fin de semana, ¿qué ha pasado el fin de semana? Ah, pues Salón, manga, por ahí Bueno, bueno, súper liado Uy, uy, uy Lo he pasado muy bien, la verdad Lo he pasado bastante bien Pero bueno, no he dejado de subir vídeo Es lo importante Claro, claro, faltaría más Yo a mis suscriptores no los dejo ni un día sin vídeo Está bien, eso está bien Sea lo que sea Aunque haga un vídeo cagándome no muerto de alguien Pero lo subo Bueno, pues vamos a seguir dándole aquí Eso no lo sabía Es una mujer inteligente ¿Eso lo descubriste tú sola, Mari? ¿O...? No, necesité ayuda Ah, vale Bien Hijo de Dios ¿Por qué siempre se queda un troco? Bueno, pues ahora... Bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Para dónde vamos? Espérate, yo voy a... Yo voy a reproducir a las vacas Porque soy un fetichista del amor entre vacas Ahí está Nos ha crecido el bambú también He subido al nivel 5 Mira, tres huevos Nada Bueno, pues... Vamos a subir a ver qué hay arriba Yo me tengo que hacer una espada ¿Ahora? Que... Ah, bueno Los suscriptores que no lo saben Pero... En el último capítulo Cuando... Cuando cerramos cámara O sea, cuando dejé de grabar Me puse a expandir esto de aquí ¿Veis? Que aquí tenemos mucho más terreno Y mientras que estaba expandiendo yo aquí Pon, pon, pon Me había aparecido por aquí un esqueleto Y me hizo ¡Popilla! Me tiró para abajo de un flechazo Y lo perdí todo Por eso he empezado el capítulo este Con poquitas cosas encima A ver, aquí hay... Vale, aquí hay de hecho ¿Cositas? Me voy a hacer una espadita Y vámonos para arriba, ¿no? Tenemos que llegar a la otra isla ¿Vamos a la otra isla hoy o qué? Venga Va Venga, voy a coger Cobaltón aquí Que tenemos para parar un camión Voy a poner un poco de comida Las trupiezas a expandir Voy yo a esta A ver qué hay ¿Vale? A ver si... Ok Hay algo por ahí ¿Qué cosa? Mira Joder, qué de semillas hay por aquí Te has dejado madera, semilla Te has dejado de todo aquí Ya para que tú tuvieras que decirme algo, ¿ves? Hay que ver Joder, qué de semillas, coño Aquí no hay ni aire Ni aire hay, ¿no? Pues allí me parece a mí que vamos a construir la mob trap Porque hay un reto que dice que construyamos una mob trap en una de las islas Y yo creo que la vamos a construir allí Ey, hay dos ovejas ahora Sí, hay... ¿Las ovejas eran con trigo también? Sí ¿Por qué no pruebas ahora a llevártela? Porque no he traído trigo, pero... Ah, bueno, camas ya tenemos, ¿no? O sea que... Sí Es que las ovejas, ¿por qué las queremos? Para hacer gambas ahí un poco Pues no hay nada arriba Nada más que dos ovejas Qué pereza hacer ahora una escalera de cobblestone hasta allí, ¿sabes? Bueno, tampoco es que esté muy... Anda, mira, un baúl ahí escondido Oye, pues si ahí hay un baúl escondido ¡Coño! Eh, Mari Dime Creo que tenemos justo debajo de la granja Sí, me parece, me parece estar viéndolo desde aquí, desde la escalera Un baúl escondido Creo que hay por aquí un baúl escondido Anda, mira Yo que pensaba que... A ver, ¿por dónde puede estar? Uy, es por aquí ¿Tienes una pala encima? No, pero te lo hago ya mismo y te lo doy Uy, uy, uy Qué bien me cuida, hijo Qué bien me cuida MariRuby, por favor No, no, es que te cuide bien Es que si no, off the record, me pegas Off the record, oh, que yo te pego Uy, qué poca verbenza ¿Dónde coño está el baúl? Si lo he visto yo por aquí Así va, todo el coble Pues te hago la pala de madera Ay, perdón, toma Ya está, ya está Toma ¿Qué me la has hecho de madera? Claro Al agujero no Uy, uy, uy A ver ¿Dónde coño está el baúl? Pero si lo he visto desde allí Oye, no teníamos un cubo Ah, vale No sé cómo lo verás Se está haciendo de noche Y aquí ha empezado Y aquí ya espaneaban los bichos Sí, por eso puse antorcha Me tiré toda la tarde poniendo antorcha Ahora que Ten cuidado A ver si te va a caer Mira, aquí han salido ya Dos amigotes Fuera, bichos Vale A ver Voy a ver dónde está el baúl Porque es que Vale Está más a la derecha O sea que tengo que darle más para el lado Está todo eso y una semilla, ¿eh? ¿Dónde y que las has cogido, eh? He cogido un montón Llevo encima Veinticinco de De los árboles blancos Joder Es que si me meto más para acá ¿Dónde coño está el baúl? Joder No lo encuentro Te lo juro, no lo encuentro Pero me acaba de De red De red De vibrar el móvil Alguien me está hablando Uy, que lagazo Uy, uy Dios mío, viene un creeper A ver, por aquí está claro que no está No, que se me van a colar por aquí Uy, uy ¿Qué ha pasado ahí? Un creeper Se ha cargado el puente Casi se me carga a mí Eh, ponte Ponte desde allí y dime dónde está el baúl Que no lo veo Que no lo veo Es que no lo veo A ver Te digo, te digo Se me deja ¿Está más atrás mía? Pues es que no lo veo Ahora desde aquí Creo que está por ahí ¿Por dónde estás, eh? Que sí Es que no lo veo Venga, se me rompió la pala Vámonos que nos vamos Fiesta Oye, Mari Pues yo no lo encuentro A mí esto me está Me está troleando Cosa mala, eh Uff Me ha dejado un corazón El creeper, eh Vaya troleada Que me está pegando esto Voy a tener que ir a mirar otra vez, eh Pero, vamos El destrozo que estoy haciendo aquí Que hay un agujero De dos pares de cojones Perme un pan porque me muero Voy a comer Yo tengo pan encima 7 trigos Vale Según esto Yo el baúl lo he tapado, ¿vale? Porque yo antes lo veía Y ahora no lo veo Es que yo digo ¿Dónde está el baúl, Leo? Y yo no lo veo Creo que lo he tapado Pero es que no sé Ni dónde coño está Y si lo he tapado Pues Quiere decir Que el baúl estaba Por aquí Tiene que estar por ahí ¿Dónde coño está el baúl? Está troleando ¿Me traes un cubito de agua? Sí, claro A ver ¿Llevas el cubo encima? Ah, pero sí No Ha quitado el agua infinita ¿No? ¿O no lo has quitado? ¿Hoy quitado el agua infinita? ¿Si el agua está ahí? Que lo has cogido del medio ¿O no? Y ya Ya está Ah, vale A ver Ponme el cubo de agua Aquí En este bloque Ahí Vale Me voy a la expedición Oh, Dios mío A ver si voy a poder salir después A ver si voy a poder salir después Espérate Quita el cubo de ahí Y pon lo mejor en este hueco de aquí Que he hecho ¿Hueco, hueco? ¿Aquí? Vale Eh, quítalo, quítalo Ahí Ponlo encima de O sea, aquí Ahí está Vale, perfecto Ah, míralo Mira el baúl ¿Dónde está? Pinche Pues sí que está lejos Y yo haciendo el pollo por aquí, ¿sabes? Mira, está ese agujerito de ahí Y vamos a contar Uno, dos, tres para la derecha Y dos para adelante Que me quiero Vuelve Se nos acaba un pollo Muere Me he quitado el agua, ¿eh? Mirad, dos Vale, pues mira Era este agujero Y es Uno, dos ¡Ah, que me tira! Y uno y va allá Se puede apicarme debajo de los pies Míralo Míralo Aquí está Aquí está ¡No! ¡Ah! ¡No llego! Tenía Que escabechina Lo has hecho A la isla, ¿eh? ¡Joder! ¡No llego! ¡Joder! ¡Perdón! ¡Qué torpeza, por favor! ¡Ponimos el costipado! ¡Pobrecita, que está malado, eh! ¡Bien! ¡Cogí el slimeball! ¡Oh, yeah! ¡Encima por un slimeball! ¡Todo esto! ¡Hombre! ¡Que completar reto! ¡Pero útil! ¡Hay que completar reto de los slimeballs! ¡Wow! ¡Qué petardazo me ha pegado esto! ¡Aquí hemos liado pa' un moco! ¡Ya nos queda menos! ¡La suerte aquí! ¡Ya nos quedan seis, nada más! Y allí he visto He divisado Otro... ¡Uy, mira, ahí está! ¿Qué hace fuera? ¡Venga, pa' dentro! ¡Ahí, pa' dentro, coño! Bueno, vamos a seguir aquí Ahí a la otra isla ¡Ay, no! Me tiró las cosas ¡Ay, casi! ¡Ah! El lag me va a tirar, eh Te va a tirar Pues tú ve con cuidado Recordamos que estamos todavía en 147, eh En este servidor ¡Uy, perdón! ¡Opa! Me habrán escuchado hasta Se estarán cagando ahora mis muertos ¡Uh! ¡Qué de bicho hay ahí! ¡Uy! 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 ¡Qué lagazo me ha dado! ¡Qué porfa! ¡Sí, sí! ¡Ponle pilas! ¡Ponle pilas! ¡Que se nos acaban las pilas! ¡Cuidado! ¿Se me acaba la tierra? Mmm... Chicos, yo Lo siento mucho Pero yo ese punto negro Tenía que saber qué era Y fuera de cámara Me puse el creativo Y me fui para abajo a volar Y era un bloque de... De bedrock El punto negro Que yo veía abajo Un bloque de bedrock Se habría equivocado el tío Haciendo el mapa Y se habría dejado ahí Un bloquecillo Por cierto Hay que encontrar una isla Por lo visto Que es un super flat Flat, 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 flat Flat, flat Hay un pollo fuera ¿En serio? Sí, se están escapando No sé cómo Porque está todo tapado Pues tú mueres Por salir Vale Voy a ir hasta allí Voy a esperar Que salga un poco el sol Porque el esqueleto ese Vale, ya está muriendo ¡Vamos! ¡Corre, corre! Aquí va de manteca, ¿eh, María? Así que vente para acá Que aquí tenemos muchas cosas Que recoger ahora Uy ¿Cuál estás? En la que íbamos ahí De arena Oh, my God Uf, qué miedito Vamos, que llego Que llego Toma, dos en la inbolma No tiene mucha capa Tiene mucha capa de profundidad Tiene que tener Escondidos Tienes un creeper Esperándote Oh, sí Un creeper Dos arañas Ya no seas Ni nada No como un hombre Tengo miedo Mira, mira Me ignora la araña Es de día Si no la... Ah, ¿que de día te ignoran? De día no atacan, Sere Al no ser que las ataque O sea, que poco sé Sobre Minecraft, ¿eh? Ay, huesitos Vamos Mira, hueso y flecha Ah, huesos Ah, huesos Oh, sí Calle aquí, calle aquí, calle aquí Un cactus y el lineball Ya podemos hacer nuestro Farmio de cactus Bien, bien, bien A la, que listo Voy a comer Voy a comer Voy a comer Gracias Toma Voy llena Ah Digo no Que es lo que no entiendes Toma Hola Ah Me pega, ¿eh? Lo habéis visto todos Voy a ver No, pero eso ha sido un caso puntual Es que te lo merecías, coño Me has pegado ¿Y yo te he pegado? ¿Eso dónde se ve? Uy, 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 uy Sí, como lo de Como lo de que yo te había empujado Y no se ve por ningún lado Que yo te haya empujado Que sí, que sí, que sí Pero es que lo gracioso Es que encima A ver, mira Vamos a hacer Vamos a hacer una encuesta Todos los que piensen Que Serezano Me ha tirado Por favor, díganlo En sus comentarios Míralo Si me reta Con la espada No Él sabe que necesitamos Arena Pero él se pasea Por la isla Mientras yo con mi muñoncito Cojo arena No pasa nada Sere Que voy a hacerme Una vez que la estoy Voy a hacer un par de palas Ay, Dios mío Pobrecita de mí Anda, mira cómo se hace la víctima Claro Por supuesto A ver Ahora se vengará Y me hará una pala de madera Toma Yo no soy como tú De WhatsApp Yo tengo una pala en condiciones Oye, yo no tenía materiales Te los habías llevado todos tú Claro Pero si fueras una buena persona Te hubieras ido al generador de cobblestone Y hubieras picado como mucho uno Para hacerme una pala Pero no soy una buena persona No sé dónde has leído tú eso Perdón Pensé que eras arena Mira, mira Mira, que gracia sea ella Vaya Toma Reculete Eso es a traición Anda Que venga Que vamos Perfecto Bueno, yo creo que Para hacer 30 cristales Ya tenemos arena Más que suficiente ¿No? Sí, sí Pero tenemos que hacer Una plantación de cactus también Para, para Para ¿La hacemos aquí? No, no, no No, no Nos la hacemos ahí abajo Yo aquí no subo más Y aquí si subo Para ver si hay hueso Por la mañana Vale, vale Vale Ya yo creo que con esto Yo llevo Bueno, voy a terminarme El primer stack Y ya está El segundo stack Que diga 50, 61, 62, 63, 64 Vea Ya tengo dos stacks Esto me lo llevo Voy a gitanear aquí Harán falta baúles Mira que bonita Nuestra casa Parece una tarta De chocolate blanco Y chocolate negro Ya ves Dios, que hambre Vamos si nos la comemos A ver Voy a Entonces aquí ¿Qué es lo que nos ha dado? Un cactus Un mísero cactus Nos ha dado el cofre Un cactus Y un slimeball Guau Nos van a hacer ricos Los baúles, eh Madre mía Vaya tela Bueno, oye Pero mira Yo llevo tres slimeballs encima Más tres que tenemos allí ¿Ahí? ¿Ahí solo hay tres? No, cuatro Cuatro Más cuatro que tenemos allí Ya tenemos Siete O sea que ya nos falta poquito Para terminar el reto Con tres más Vamos a ver Oye que yo digo una cosa Si allí en la otra isla Había un baúl debajo de la tierra Por aquí tiene que haber otro Por ahí debajo Es lo que te digo Y más en estas Que tiene más profundidad Tiene que haber Seguramente haya A ver Estoy haciendo las carreritas de dos, eh Muchas gracias Mucho Para que no bajes tú ahí en plan miedo Como siempre Tengo que me muero Vale Ahí y ahí Bueno pues esto lo termina hasta allí Y ya en otro momento le ponemos las paredes Porque el capítulo va a terminar ya Fistro Ya casi Tenemos completado el El de los slimeballs Que nos quedan tres nada más Y hay que encontrar la isla Esa grande, grande, grande Y tenemos que hacernos ya Los farmiguitos Y esas cositas Ah Y hay que hacer un bosque En En Una de las dos islas O sea que En esta que acabamos de subir Podemos hacer la mob traba ahí Y en la otra Como hay bastante hierba Pues Ahí nos pone Ahí hacemos La plantación de árboles La plantación de árboles Que no será porque no tenemos brotes Que va No tenemos otro Ninguno Mira me ha dado los gustos de cobblestone Para hacer el camino doble Pues nada Vamos Bueno esto ya lo dejamos aquí En el próximo capítulo Plantaré este cactus Tan bonito de aquí Lo haré fuera de cámara Yo voy a dejar Haciéndose el cristal Para poner las ventanas del reto Ahí está Ahí no Es verdad Mejor lo que todavía he hecho Ahí está Y vamos a dejar aquí ¿Pollos? ¿Plumas también También iban en el reto? Sí Sí Hay que hacer Hay que coger 64 plumas Llevamos 17 Ahí dejo los slimeballs Ya tenemos 7 Y aquí voy a dejar las semillitas Y acá tú Tengo polvetes Tengo polvetes Y tú no Y tú no Yo sí tengo Mira Tengo 30 Tengo 30 Ya no te he traído huevos He traído huevos Yo acabo de tirar uno Dentro de la casa A ver si sale un pollito Oye ven Vamos a despedirnos arriba De la habitación Venga va Cierra Mira que bonita Nos la ha puesto Mari La habitación Ahí cada uno en su cama Que corra el aire Que corra el aire Que corra el aire Voy a dejar aquí Algunas cosillas Vamos a dejarlo todo Hombre Ahí Bueno Pues espero que os haya gustado El capítulo de hoy Si es así Like, favoritos, comentáis Y os suscribís a mi canal Y suscribiros también al de Mari Que pronto va a empezar A grabar otra vez ¿No Mari? Sí, espero A ver si esta semana Ya me pongo con Si es que no tengo tiempo Pero sí Espero esta semana retomar Bueno Pues ya sabéis Lo que hay que hacer Yo me largo de aquí Antes de que me zurren Hasta luego Adiós Adiós Popilla Adiós